y bueno mi gente abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes lo único que tienen que hacer es entrar a la página hacen clic en el enlace que están viendo esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí llenar sus datos seguir todos los pasos y listo diamantes gratis para ustedes hola qué tal amigos cómo están bitercitos y bitter cracks qué tal cómo me les va el día de hoy todos sabemos que hace poco tiempo fue el aniversario de garena bueno estos ya son cuatro años de existencia lo cual es un gran logro pero como todo juego pues éste también tiene sus desperfectos con todo esto me refiero a sus bugs y a sus errores dentro del juego y un día estando en bulla los que estábamos en el directo llegamos a tocar un poco de este tema errores que dentro de estos cuatro años de arena no le ha dado solución y es por eso que para el vídeo del día de hoy les traigo un top de cuatro cosas que garena tiene que arreglar porque ya llevan bastante tiempo así o sea sin solución me gustaría que antes de ver el vídeo me dejes en los comentarios qué tipos de bugs crees que garena tenga y necesiten solución urgente para ver si este vídeo y sus comentarios por supuesto puedan llegar a algún tipo de mod de garena y le lleguen a dar soluciones por otra parte no te olvides dejar tu buen like que eso siempre me ayuda bastante para que el vídeo sea recomendado a más suscriptores ya que youtube no se está aportando bien conmigo estos últimos meses así que la vez dicho todo esto por mi parte no se diga más y vamos con la intro empezando este vídeo uno de los errores más molestosos que más dolores de cabeza nos da es el bug de las ventanas lo cual como su nombre lo indica se trata de un error casual dentro del juego que te dificulta el entrar por alguna ventana que esté ahí mejor dicho no te dejes entrar por ninguna ventana ya que se bugean de la nada esto suele suceder más seguido dentro de salas privadas o incluso partidas públicas que tengan que ver con duelos de escuadras por ahí me comentan que la forma de desbuggear es cerrando el juego y volviéndolo a abrir entre otras cosas más que según ustedes funcionan pero el chiste no es ese se supone que este tipo de errores no deberían de ocurrir pero aún así ocurren y son bastante molestosos cuando suceden porque dañan la experiencia de juego y aparte aburren o sea de qué sirve tratar de subirte una ventana si se va a buggear y termina el enemigo bajándote así por culpa del juego mismo o sea no tiene sentido alguno pero bueno que se puede hacer al respecto si esto ya no depende de nosotros aparte de que este bug de las ventanas ya lleva bastante tiempo dentro del juego arruinando partidas y complicando las cosas ahí me gustaría saber cuál es la forma o cuál es la solución que ustedes le encuentran siempre este tipo de bug de ventanas cierran el juego abren configuración cambian su hood no sé díganme porque la verdad este bug de las ventanas molesta a más de uno y sería bueno poder saber cuál es la solución que ustedes le dan para que otras también puedan conocerla otro fallo o bug dentro del juego es el de daño este de aquí al menos una vez les tuvo que haber pasado a cada uno de ustedes mientras jugaban donde están en un pvp o incluso en una partida de clasificatoria y al momento de pegar un rojo este no les cuenta donde prácticamente gastaste balas y a la vez te confiaste de esos primeros rojos que pegaste y vas a atacar pensando que está corto de vida pero no cuando te das cuenta pues el enemigo había tenido toda la vida y no le habías dado ninguna sola bala ese rojo nunca te contó y al final incluso hasta te terminan tumbando pensando que si la habías pegado y es que la verdad esto del daño buggeado siempre ocurre y por lo general este es cuando en el juego tú disparas primero la bala ya sé con ar smg o incluso hasta con francotirador te sabe buggear eso a el juego no detecta siempre el primer disparo debido a que espera a que termines de disparar como para que empiecen a contar las siguientes balas o sea que la primera bala o la segunda incluso hasta la tercera bala no te cuenta o sea se buggea tampoco es que este sea el verdadero motivo por el cual ocurre ese daño del bug pero por lo general siempre ocurre de esa forma sin duda el daño buggeado es de los peores bugs que existen en free fire y uno de los más molestosos es ahí donde me pregunto yo cuántos acá han sufrido ese bug y han perdido partidas por culpa de eso pues créanme que por mi parte algunas veces me he confiado de los primeros rojos que he pegado y al darme cuenta pues ni uno le había contado bastante molestoso que nos pase eso en plena partida no y más aún si son importantes y como pregunta del día tenemos a davis mendoza que nos comenta cómo fue que te motivaste a hacer los tops sin saber que te iban a ser más reconocido la idea de los tops surgió debido a que me gustan este tipo de vídeos siempre me ha gustado ver vídeos de curiosidades y cosas así por lo cual se me vino a la cabeza realizar un tipo de vídeo informativo acerca del juego en esos tiempos con lo cual me animé a hacerlo revisando post de internet y algunas otras páginas más que se trataban de free fire en donde como resultado salió mi primer vídeo de tops e informativo del juego el cual están viendo en pantalla pasaron los días y decidí volver a subir otro vídeo pero esta vez con una temática distinta una idea que se me vino a la cabeza y que no había visto en otros canales ya que en esos tiempos unos vídeos que estaban de moda eran las cosas que eran exclusivas de free fire y es ahí donde se me ocurrió por qué no hacer un vídeo de las cosas que ya dejaron de ser exclusivas porque garena volvió a meter al juego y así fue que apareció el vídeo que me ayudó a impulsarme en youtube un top de seis cosas que ya no son exclusivas de free fire el cual como había dicho fue el vídeo que me dio a conocer dentro de esta plataforma por lo cual con el tiempo me di cuenta que este era el estilo de vídeo que podrían funcionar en mi canal y así fue y lo sigue siendo esto que verán a continuación es mucho más feo que los puestos anteriores ya que este pues ganas de estrellar el teléfono contra el piso es poco resulta que estás en una partida pero de la nada el enemigo te empieza a hacer daño y lo peor es que ni siquiera sabes cómo ni de dónde te están disparando si no lo puedes ver en el juego y todo esto es debido al bendito bug de la mira o bug de las ventanas también conocido en donde por errores del juego el enemigo puede buggear las estructuras y dispararte sin que tú lo veas pero él a ti sí todo esto ocurre debido al ángulo de visión en donde el enemigo se apega a una estructura y se aleja de tal forma en la que él puede verte desde su cámara pero tú desde tu posición y desde tu cámara no puedes verlo todo esto debido a la posición y la estructura como lo había dicho en donde él al poder verte te puede disparar mientras que tú al estar desprotegido puedes recibir daño a tal punto en el que puede ser tumbado también es algo bastante molestoso ya que alguien con mejor posición que tú puede ganarte incluso hoy en día ese bug es bastante usado por jugadores profesionales en donde sacan ventaja del error y tratan de ganar usándolo todo esto es un error de gráficos por parte del juego lo cual sin duda alguna es un bug y por ende molesta y arruina también el juego al no ser solucionado por parte de garena y esto ya lleva bastante tiempo de qué sirve jugar si viene alguien más sabido que tú te buggea la ventana y ya te tumbó sin hacer mucho esfuerzo ok para este puesto me dejé guiar de sus comentarios ya que siempre me decían que tenían mal ping cuando jugaban partidas y cosas así y bueno resulta ser cierto tanto influencers jugadores profesionales y hasta la propia comunidad se queja del error de ping con esto me refiero a que cuando estás jugando te confías en tu conexión a internet y por lo general puedes tener un pin de 60 un pin de 80 y hasta un pin de 90 que son velocidades bastante aceptables para una buena partida dentro de free fire pero hay ocasiones en donde teniendo buen internet y teniendo buen ping te sientes como que si estuvieras jugando con un pin mucho más alto uno de 500 más o menos o sea en pantalla te marca 80 de ping pero en realidad dentro del juego hay un pin de 500 y eso sí es algo bastante molestoso ya que en este caso no sería culpa de tu teléfono o culpa de tu internet de movistar o de cnt acá todo esto ya sería culpa del juego un bug del juego tal vez porque sus servidores estén teniendo un mal momento o qué sé yo pero ya eso se escapa de nuestras manos porque ya no nos corresponde ese error simplemente es un bug del juego en donde tienes buen internet pero aún así dentro del juego tienes un pin de 500 se podría estar diciendo y bueno otra vez aquí mi pregunta cuántos acá sufren de este tipo de errores de ping en las partidas les suele suceder bastante seguido o es rara a la vez porque me encantaría saber qué opinan acerca de esto también y si mi gente bella estos han sido hasta ahora cuatro bugs que garena tiene ya desde hace tiempo atrás y que debería de darle solución yo sé que existen muchos más errores de garena que necesitan solución pero todo eso podemos dejarlo para una segunda parte así que te invito a que dejes en los comentarios que otras cosas creen que hagan falta en este vídeo ya sabes que si te gustó el vídeo puedes dejar tu buen like que eso siempre me ayuda y por supuesto compartirlo con tus amigos que no sepan de estos temas que les va a poder interesar si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós